Mi gente bonita canta igualito, igualito a Chayito Valdés. ¿Quién es? ¿Será su familiar? ¿Será alguien que no es su familia de Chayito Valdés? Chequen el video. Este video está patrocinado por nuestros amigos de Salsa Sinaloa. Así los encuentran en el Instagram, hacen envíos en cualquier ciudad de Estados Unidos por Amazon. Echenle una llamadita, sigan su página de Instagram o bien entren a www.salsasinaloa.com Así que ahí chequen las fotos de todas las variedades de salsas de estos productos maravillosos. Salsas Sinaloa. Saludos. Me encuentro con la hija de Chayito Valdés. El legado continúa. Así que, ¿cómo dice esa canción de Besos y Copas, Evita? Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Una noche me embriagué también. Una noche me embriagué. Un pedacito claro. Un pedacito también. Y ahorita platicamos con ella de todo un poco. Claro que sí. Una noche me embriagué con tus besos y tu amor. Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un cruel dolor. Guau, 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 guau. ¿Qué es un hombre artístico para toda la gente? Evita Valdés. Evita Valdés. A sus órdenes para todos ustedes. Estamos por ahí en redes sociales, en Facebook Evita Valdés, en Instagram Evita Valdés. Todo el minúscula pegadito y con doble Z. Ahí estamos. Oiga, de todas las hermanas, ¿qué le ha dicho el público? ¿Es usted la que más se le asemeja al acento que tenía su señora madre? Pues la gente, gracias a Dios, me dice que se parece mucho mi timbre de voz al timbre de mi madre. Su voz, el timbre de voz de su mamá, pues un timbre muy particular. Peculiar, sí, muy peculiar de ella. Sí, un estilo único de mi madre, la verdad. Bueno, pues, ¿cómo es que decide usted seguir los pasos de su señora madre? Cuéntenos. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, les voy a platicar. Bueno, platíquenos. Que desde pequeñita a mí me encantaba todo lo que es el ambiente artístico. Entonces, hubo en una ocasión que yo iba a cantar una canción que yo ya me la sabía, ya me sabía la canción. Y me dice mi mamá, mi hijita, no vas a cantar la canción. ¿Cómo crees, mamá? No, mi hijita, dice, primero vas a estudiar y vas a terminar tu carrera. Pero a mí me encantaba, me encantaba. Y sí, me quedé con esa consigna de terminar mi carrera. Y terminé mi carrera y ya empecé después a cantar. Pero toda la vida he tenido el gusto. Cuando iba con mi mamá, por ejemplo, me ponía ahí a cantar y pues a mí me encantaba cantar. Y yo cantaba con ella. Me acuerdo que en Guasave le hicieron un evento bien bonito. Le entregaron las llaves de ahí de Guasave. Muy padre estuvo el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y pues a mí me tocó también cantar ahí con ellos. O sea, porque a mí me encanta cantar desde siempre. Pero ya fue hasta que ya estaba yo más grande cuando empecé. Empecé con lo de mi carrera, gracias a Dios. En los palenques donde ella tenía oportunidad de presentarlas al público, ¿también le estaba chance? Sí, también me tocó, me tocó que me diera chance aquí en el palenque de las fiestas de octubre también. Entonces, siempre, siempre que tenía oportunidad, sí me daba ella. Ándale, mijita, vamos. Ah, eso es todo. Y eso es bien bonito. Bueno, pues échese una de las canciones que usted ha grabado también para el público, para que sepan cómo canta la hija de Chaito Valdez. Claro que sí, hay una canción que está en mi primer disco que se llama Malo y Traicionero. Y es muy buena, es muy buen tema. Sí. Eres malo y traicionero, falso, malagradecido. Tienes corazón de piedra y el alma bien renegrida. Por si había algo que decirle, ¿verdad? Malo y Traicionero se llama esa canción. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cuántos discos ha grabado usted como cantante? Ahorita yo, independientemente, son dos discos. El primer disco es un disco que le puse de título Herencias y fueron pues éxitos ahí de mi mamá, que es bien difícil. Agarrar de tanto que dejó mi madre, o sea, es bien difícil. ¿Qué canciones vienen en ese disco? En ese disco de mi mamá y a los cuales les hice arreglos musicales nuevos, Besos y Copas, Fallaste Corazón, Una Noche Me Embriagué y me falta otra, Besos y Mi Soldadita. A esos cuatro temas les pusimos arreglos musicales nuevos y ahí viene en este tema que es Malo y Traicionero y Vete y Déjame en Paz. Y pues vienen otros temas como Media Vida, Hablando Claro, Ambición, Tres Vezes Te Engañé, Muy Buena también. Échisela, échisela, tres veces te engañé para todo el público. Claro que sí, el estribillo se los vamos a cantar, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí, oye. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Esas tres veces te engañé. Ay, nada más, tres veces. Nada más tres. Tres veces. Sí. De los grandes éxitos que grabó su mamá, ¿cuáles son las que más le pide el público a usted? Híjole, así, Mi Soldadita, Besos y Copas, San Juan del Río, La Silla Vacía, esa canción es hermosa, es una canción. Por ejemplo, yo con esa canción me identifico mucho porque nosotros fuimos una familia con papá ausente y siempre mi madre pues estuvo adelante con nosotros, ¿verdad? Y esa canción se la piden demasiado a mi mamá y a mí me la piden muchísimo. Se la pedían a mi mamá demasiado y a mí me la piden pero bastante, mucho, mucho, mucho. Y cuando canta alguna canción de su mamá, ¿no hay un momento en que se le rompe el corazón? Sí, hay una canción que le encantaba a mi mamá, la de Ya me voy para siempre y esa se me pone la piel chinita porque le encantaba a mi mamá y se la canté el día que estábamos en su tumba y sí, o sea, no más de pensarla, se me pone la piel chinita, la de Ya me voy para siempre porque esa canción se la cantaba a mi papá cuando ellos se separaron. Mi papá pues era el amor de su vida también, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cuándo se separaron? Sí, se separaron, pues está mi mamá y mi papá. Y le dijo ya me voy para, o sea. Pues esa canción la cantaba pero con todo mi mamá. Con todo el sentimiento. Sí, con todo el sentimiento. Pero sí, o sea, son canciones bien bonitas. Este, ¿cómo se vive? Pues con todo respeto ahí el día de su entierro, van muchas personalidades, este, ¿qué personas? Bueno, compañeros del ambiente artístico casi no estuvieron ahí con mi mamá, pero sí, bendito sea Dios, muchísima gente, muchísima gente que venía de California, que venía de Sonora, mucha gente de acá del sur también, o sea, de Chihuahua también, que estaban en el velorio, en el funeral de la señora Chayito Valdés. Entonces, mucha gente, mucha gente. Este gran recuerdo que Orba, la tierra natal, el pueblo natal de Chayito Valdés, no tenía iglesia y donde nació Chayito Valdés, ahí se construyó la iglesia. Sí, me acuerdo que cuando. Fue una promesa cumplida. Sí, sí, mi mamá dijo yo les voy a poner aquí su templo y aquí voy a estar y lo voy a poner. Nos vinimos caminando de lo que es, si conoce usted, para allá, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque fue para allá. Ya ve que está la carretera internacional y entrar para Orba, son como 17, 19 kilómetros más o menos. Sí. A donde llegamos, pues venía con la... Sí, de Guasave para acá. Entonces, empezamos la caminata desde lo que es la carretera hacia adentro con la Virgen del Rosario, porque mi mamá también con su Virgen del Rosario y todo, se las dejó ahí y la iglesia. Bien bonito, todo eso nos lo aventamos caminando. Pues, tuvimos que hacer ejercicio desde antes, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo, sí, así es. Pues, ¿cuáles son sus redes sociales, Evita, para que la gente...? Para Facebook, estamos como Evita Valdez, Evita Valdez en Facebook y en Instagram, estamos como Evita Valdez también, todo minúscula, pegadito y doble Z al final. Ahí estamos, para que nos sigan, por favor. Apóyenla porque, sin duda alguna, posee un gran talento. Muchas gracias, Margarito. Más que sus hermanas también, las otras dos se dedican a la cantada también. Cecilia y Pilar, Cecilia y Pilar también están en redes sociales y están también cantando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, qué bonito recordar a Cheito Valdez y qué mejor que platicar con usted y que usted tenga ese bonito timbre de voz y que la gente cuando la escucha se le ponga la piel chinita. Sí. Pues, cosas tan hermosas. La verdad que sí, la verdad que sí. O sea, son cuestiones, por ejemplo, ahorita que me preguntaba, Margarito, cuando estás cantando y que siempre, siempre me encomiendo nosotros. Gracias a Dios, mi mamá también era católica y nos dejó, nos dejó, ¿verdad? Ese legado. O sea, el legado de seguir nuestra religión católica. Entonces, resulta de que, pues, yo siempre me encomiendo a mi señor y a la Virgencita hermosa y me persigno para entrar a trabajar. Y ahorita que decía usted, ¿se le pone la piel? Claro que sí. O sea, por ejemplo, en esa canción que le digo que me piden San Juan del Río, porque, por ejemplo, para Plaza de Toros sales con la de San Juan del Río. Sí, claro, claro. Y que es bien conocida, se te pone la piel bien chinita, que besa a la gente y que se te entrega. Es bien bonito, Margarito, es bien bonito y la verdad es algo que siempre me ha gustado y es la herencia que me dejó mi madre. Pues vamos a complacer al público con otros pedacitos, otras canciones, la que usted quiera. La que yo quiera. Así nomás. Ok, hay una canción que me, bueno, la de mi madre. Ok, adelante. La canción que le encantaba a ella. Ya me voy para siempre, para nunca volver, el amor que yo quise, no me quiso creer, ya me voy derrotada. Me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solita me dejó. Esa es la que le encantaba a mi madre. Y ahí nos están aplaudiendo también. Ay, gracias. Y la de la silla vacía también. Ay, esa es bien bonita, esa es hermosa, esa se las cantamos un pedacito, le late. Claro que sí, oiga. Rodeados de la mesa, mis hijos y yo, miramos con tristeza la silla vacía. Vacío que con tu engaño y tu infamía quedó la ruina de tu vida, la de ellos y mía. A veces me preguntan que dónde estarás, y el hecho de mentirles me llena de espanto. Les digo que en el cielo hoy día ya nos verás, que nos quisiste mucho y que fuiste un santo. Esa es la de la silla vacía. La silla vacía. Y es hermosa, es hermosa, es hermosa. Bueno, pues gracias Evita Valdés por compartir esta bonita plática, que le sigue yendo muy bien en su carrera artística. Con todo el favor de Dios, así va a ser. Con todo el favor de Dios, que su mamá desde el cielo, Leche Porras, que es mi hija. Claro que sí, claro que sí, y sobre todo bien agradecida con usted Margarito por este apoyo que me está dando y por estar dándole a conocer a toda su gente hermosa todo lo que uno hace. Entonces aquí estamos, estamos a sus órdenes y muchas gracias. Gracias, gracias Margarito. Gracias señorita hermosa. Jessica, su paisana. Sí. Su vecina. Sí, así es. Saludos, puede decir que viva Chayito Valdés. Chayito Valdés, así es. Bravo, gracias. Que Dios me los bendiga. Un beso. Gracias.